Hola a todos los seguidores de nuestro canal Estamos dirigidos de Marruecos comentando noticias ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace lluvia ¿Cómo que lluvia amigos? Hace un calor que te mueres Tú eres de mi país amigo Tú traicionas amigo Yo soy de Mongolia Estamos de Marruecos Estamos de México amigo Vamos a conectar con el canal de Marruecos Vamos a ver que nos dicen Hola amigos Amigos estamos de Marruecos Y aquí hace un sol que te mueres hija de la gran puta Caballos, cuerdas caballo Dromedario amigo Yo tengo dromedario aquí Y está tomando solo en cabaña Yo te vendo dromedario Si quieres Bueno amigos Pues ya tenemos cortada la transmisión con Marruecos O con Oriente Medio O con quien quieran amigo Güey piste pendejo Yo no les digo que busquen ya O juro que les vendió ¿Cómo? ¿¡Aquí se te bomba?! ¿¡Como te dice I! ¡Se dice C4! ¡Pues bueno! ¿Qué es la mitad del grupo? ¡Diti, di, 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 di! ¡Lecáles de noticias! ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¡Señía bien porque saben que lo pueden hacer! ¡Cuatro, cinco! ¡Cállate, violador! ¡Cállate, violador! ah 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 amigo no intenta invitar amigo amigo tu no invitas pas mal oh oh Hillen rua Mira aļ aļ Pozné pt Alucin Te pego un pita Te pego un pita Te reviento Te reviento Y yo te reviento bien No te dejes La cuarta amigo Joder Jajajaj ¿Eh? Bueno déjalo Si Como yo Uno empezó a agretar ahí Todo loco Oye ¿Puedo? ¿Puedo? Pinchar más césped? ¡Ay! 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 ¡Cuántos agujeros! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me puedo hacer la guía de cómo llorar el césped? Pues bueno, hoy estamos aquí En mi casa y te enseñaré cómo llorar el césped Primero tienen que tener una pistola en manos Si no la tienen... Si no la tienen, tú fabricas, coño Tú no tocas huevos, eh amigo Tú primero coge pistola Tú apunta al suelo Luego cuatro sartos Y entonces coge, cagate, hace... ¡Ay! 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 No llamo la cuchilla Y la mata, y la mata, y la mata Y la mata Y bueno, y luego con dromedario Al lado tuyo, tú puedes fabricar queso No llamo la mata por el césped Y el cojo Ajá! ¡Aquí lo ha matado! Amigos uno roba, yo disparo, uuuh, casi amigo, uuuh, casi amigo, ahora jugamos fútbol A ver amigo, en el país es tradicional coger y pesar de la electricidad a la casa Venga, mira, 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 le vamos culpar a la pelota Oye, amigo, tú tienes una idea Nosotros como somos terroristas muy peligrosos podemos reventar nuestra casa Venga, ¿Pero qué mueres? ¿Por qué mueres, coño? Mi personaje es bien riler No te están cogerando Ay, que me tengo un pelotazo Ay, que me tengo un pelotazo Clan, que clófant, lui Mira, mira, que me tengo pelotazo Dos muros Mira, mira esto, mira los pelotazos Retomna el pueblo, los primero procesos Olos están mirando los explotados ¡R refundó! ¡R Roccón! El esquí cú kúch lo que es que lo que yo no es que yo lo que yo lo que yo quiero que yo lo que yo lo que yo lo que yo lo que yo yo y así fue como terminó la historia Oye, 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 tren, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿no? Ya ves que yo tengo una empresa de camiones que... ¡Marico, recio, hermano, mejor precio! Si no te gusta, es una de tus rutas. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que las cuentes, Rodrigo! ¡Aaah! ¿Qué coño? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡No hay por el mar! ¡No hay por el mar! ¡No, mierda! ¿Queréis saber cómo se roba un coche de aquí? Pues muy fácil, ven aquí con los flicos. Primero, si se quiera en el proyecto. ¡Ahí va! Pues tú entonces, tú metes una armada ahí y revienta a coche de ahí el culo. ¡Voy bien! , oye, ¿Queréis entrar en mi casa o laligeno? ¿Queréis que la enseñe en mi casa o que vendo la enseñe? ¡Pues no la enseñe! ¡Pues no la enseñe! ¡Voy ako! ¡Me han matado uno! ¡ikut Eleven en mi hijo! ¡Lo clavo en los ojos sin Regura! Pufuera € visionvenia que os enseña mi casa, venid. ¡Venid! ¡Que se piensas estas caderas! ¡Me p Sandra esas caderas! Bueno, pues bueno, entramos en la sala de los cubanos, esos cubanos los he pintado yo con el nabo. En la sala de los cubanos. Me pintaba la puta y lo pintaba, ya veis. ¡Loco! 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 ¡Que no sirve ni para grabar! ¡Mira! ¡No va! 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 ¡Mierda! ¡Tampoco va el teléfono! ¡Pero no hay niña aquí o qué! ¡Conmocionadoras! Yo voy a meter la bomba. A continuación... ¡No, no, no! A continuación os enseñaré varias partes de mi casa. Por aquí tenéis la fuente esta que tiene forma de pepón de vaca. Y bueno, y... De pecha de vaca. Bueno, aquí como veis es mi gimnasio particular. Donde yo hago pesas y tal. ¡No puedo matarla! ¡No! ¡A la mierda! ¡Granada! ¡Y aquí lo que corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Ay, que bien! Bueno, aquí os enseñaré prácticamente en la habitación donde trabajo yo. Porque yo... Me llaman Tony Stark. Pero no soy nada parecido a Iron Man. ¿Sabes? Solo soy un tipo con un traje de hierro. Que se llama Iron Man. Pero no soy Iron Man. ¿Sabes? ¿Pero estoy pa' un tonto o qué? Estamos insistentes ya. Bueno, ven aquí. Oye, ven aquí. Ven aquí. Dañico de relaciones. Porque estoy yo entiendo de esto. Y aquí me sale aquí un manual. ¿Vale? Y no lo entiendo. ¡Es tío! ¡Tío! ¡Y no entiendo! ¡Que mierda! ¡Todo, coño! ¡En lanzo adhesiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Aun pal igual! ¡No estoy a los pal iguales! ¡Ya, ya lo entiendo! ¡Ya! ¡Ya lo entiendo! ¡Ja, ja! ¡Mira mi ordenador! ¡Tiene tres pantallas! ¡Tres pantallos! ¡Ja, ja, ja! ordenador del futuro vamos corriendo, que te enseño la otra casa corre, corre, corre vamos corriendo espera, que me cojo algunas maneras aquí tienes los colombianetes del equipo GAA que ya no se usa, no son la película del equipo GAA ¿en que es? ¡Defriza! Espera, espera, espérate A ver, a ver Bueno, pues por aquí tengo los patios centrales Donde entro yo a charquichitos Y demás, ¿vale? Y bueno, por aquí se da la casa de mi vecina Que bueno Como sabréis ya en mi descripción Soy un violador, un violador perpetuo Y bueno, todos los pechos que habéis visto Pues son robados, lo único que es mío es la furgoneta Sacar de fuera Esta furgoneta que está hiriendo, igual que está reventado Sí, de algún tiroteo que tiene Pero bueno, esta es mi furgoneta Y al que no le gusta ¡Eh, mierda! ¡No, no, no! Mi furgoneta que hace que juega una puta ¡Joder, por el haces de muerto, joven puto, se ha de muerto! Bueno, aquí tenéis un timbre Un timbre eléctrico Que se me lo gusta a mí, porque sí Y bueno, aquí tenéis un barranco especial No tiene nada especial en este barranco Bueno, luego aquí veis un ladrón de casa Que me ha volado y lo acabo de matar Y si me seguís, si me seguís Aquí tengo las plantas que nunca le han dicho Son de plástico Y bueno, mientras en la cocina y todo O sea, a ver si, a ver A ver, pero alí, cómo está malentado Mierda, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Me cago en la puta? No me va, no me va, no me va Ni mierda de... Ni cara es una mierda, no me va ¿Por qué no sé qué decir? Bueno, pues... ¡Estremengame! ¿Por qué te jugaste en mis jardines? ¡Sale ahora mismo! Mira, Estremen, que te voy a enseñar mi culotería Va, bueno, vamos a tomar una copa de mi casa Donde está la cocina Y bueno, como veis Están ellos tomando mi casa Pero por qué es señal, tío ¿Por qué no me la da la señal aquí? Porque aquí en todas las tres Pueden no hay señal Bueno, como veis el mundo en forma de letra También ¿Veis los agujeros de los que hay? Bueno, yo te he robado Bueno, luego tienes que ir a una piscina más cerca Y bueno, y tal Y voy a disparar a la pared Porque de esto Bueno, pues nada Aquí ha acabado mi gameplay Y me voy a tomar el sol Adiós ¡Qué asco de sol, tío! Aquí no da el sol ¡Qué mierda! ¿Dónde está el sol, tío? No he puesto Y bueno No, que miren, que miren Corre, corre, ven por aquí ¡Ah, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Me toco, mierda! ¡Me toco, mierda! Es historia ¡No, mierda! Bueno, pues chicos Como ya sabéis todos En estos lives Se suele decir una palabra Que siempre corrompe Y siempre toca corregir a la gente Pero mi palabra No lo voy a decir extreme Porque extreme se calla Como una guatrilla Y lo voy a decir yo Con dos propones ¿Sabéis? Como lo he dicho Ahí cojuro Con el relleto de la cabeza Hijo de la puta Y favoritos ¡Coño!